Tenemos la certeza que el recurso está. Uno de los señalamientos más contundentes para la tardanza era la publicación que ya se hizo y ahora el tema es la captura. Y ahí estamos pidiéndole a la gente de Acerca, el viernes pasado tuvimos una reunión donde hubo compromisos. Estuvo el regional de Acerca y ahí se comprometió y tengo que decirlo también el delegado de Zagarpa, pues coayubando le mete un personal extraordinario a este procedimiento, la Secretaría también de Agricultura, porque vemos que Acerca no tiene personal, entonces hay que agarrar ahora sí que el recurso humano donde esté y logramos esta disposición de parte de tanto de la delegación, del señor delegado, como del Secretario de Agricultura del Estado, para que puedan ayudarle a la dirección de Acerca y que estuvo el regional, que en este compromiso que se realizó, tuvimos pendiente que realmente estuvieran trabajando sábado y domingo, allí estuvieron en doble turno, y que con esto se haya agilizado para que empiece a dispersar el mayor número de productores, vamos a decirlo diario, ya iniciaron, traemos 33, son lo mínimo, lo bueno es que ya se inició.